Hay que ayudar a Riley a prepararse, hay que enviarle todos los escenarios posibles donde sale mal. Es hora de mirar al futuro, pensar en cada posibilidad de error. ¿Qué pasa, 17? Aún no recibo nada de ti. Riley falla un gol abierto, la entrenadora lo anota, sí. Más como esa. Ay, no, están usando su imaginación en su contra. Vale, sus amigas hoy nos quieren, pero si no entramos al equipo, ¿nos querrán mañana? Ok, ahora el número tres. Riley y Grace ganan y hacemos el ridículo. Número veintidós, nos manda un pase y lo... ¡Vayamos! No podemos dejar que le haga esto a Riley. ¡Tenemos que detener todo! Riley mete el disco en su propia portería. Riley anota y todas la abrazan. El 81 no es lo que pedí. Riley se pinta las uñas y las combina. Sus amigas la copian y creen que es cool. Riley usa rodilleras. ¡Salt, compramos flores para las que no ganaron! ¿Qué? Hay días en que puedo ser tierno. No, no, es encantador. Es mal de rodilleras. Empiezo a creer que algunos no entendieron lo que les pedí. ¿Qué? ¿Quién le envió esa proyección a Riley? ¿Cómo le envió esa idea? No lo entiendo. ¿Quién le manda estas ideas positivas? Hola, Alegría. Ya, no te escondas. La policía mental va en camino. Creo que hicimos un buen intento. No le hagan caso a ansiedad. Está usando estas horribles proyecciones para cambiar a Riley. Estoy haciendo esto por ti. Solo quiero que Riley sea mucho más feliz. Si quisieras que Riley fuera feliz, dejarías de lastimarla así. ¿Quién está conmigo? ¿De verdad? ¿Nadie? Perdón, Alegría. Sí, ya te vi, 87. Un gato. Se sale del tema, pero nos gusta. ¿Quién sigue? Otra más. ¿Qué tal si Riley es mejor que Bal y luego Bal a odiar? Oh, quizás Riley es mejor que Bal y Bal a respetar. Sí, mucho mejor. ¿Qué pasa si Riley es tan mala que renuncia al hockey para siempre? O si Riley lo hace tan bien que la entrenadora llora. Y va a las Olimpiadas y Riley guía a una nación extenuada a la victoria. ¿Alegría? La realidad es algo que existe. ¡Ansiedad! Los tienen cadenados a escritorios, haciendo pesadillas. Pero no tienen que tolerarlo nunca más. La pisas al suelo, no más proyecciones. ¡Sí! ¡Ya fue suficiente! ¡Mis proyecciones! ¡Tenemos que estar preparados! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.